Vamos a disfrutar la canción porque todos... Este es un tema que me pidieron motivacional Este tema de los supercampeones Es lo que ustedes son Ustedes son supercampeones Si nada más tienen que sacar al héroe que tienen ahí Así que vamos a cantarla Vamos a cantar esta La de fighting, fighting, fighting No te vayas con la de... Con la de fígado Ok ¿Qué tal si te ayudas con las palmas? El cuerpo siempre sin cesar Solo te has de ti lo mejor Al beber y entrar Lo sabes muy bien Solo tienes mi alcohol Mejor si sin caer tus héroes Lo es para ganar Pero sé muy bien Que solo tienes más Vamos a cantar de ti Seguimos juntos adelante Que unidos con un gran valor En el cargo de fuego Nos traremos Que mejor Más que haya dificultades En su fuerza de la planeta Sin duda Lo vamos a ganar Pues Que mejor Lo vamos a ganar Lo vamos a ganar Que mejor No es muy bien No es muy bien Lo vamos a ganar No la hace什麼 Lo vamos a ganar a cantar, pero se decidió que solo no estás para nosotros de ti. Seguiré junto adelante, unido con un gran palo, en el campo de juego nos traeré el pecho. Aunque haya dificultad en tu venta de la realidad, sin duda, con una gata. ¡Siga! Seguiré junto a adelante, unido con un gran palo, en el campo de juego nos traeré el pecho. Aunque haya dificultad en tu venta de la realidad, sin duda, con una gata. Seguiré junto a adelante, unido con un gran palo, en el campo de juego nos traeré el pecho. Aunque haya dificultad en tu venta de la realidad, sin duda, con una gata. ¡Siga! 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 ¡Qué balones! ¡Qué balones!